Adivinen a dónde vamos, vamos a las Cataratas de la Igualdad. ¡Ah, caray, me caigo! ¡Ay, no, qué onda, baby! Esto se va a poner bastante, bastante potente. Fíjense, vamos a ir a las Cataratas de la Igualdad. Son unas cascadas que están acá en Guatemala. Están acá por Malacatán. Malacatán es el pueblito o ciudad que está en frontera junto con Tapachula. Entonces, va a estar cool. Pero ahorita vamos camino justo a cambiarnos de playera. Porque en teoría ya hace frío y pues ya ando muy sencillo. Y vivo en un lugar que se llama, creo que La Vega, acá cerca de Malacatán. Vivo acá en una iglesia. Por ahora. ¡Ja, qué flipado! ¡Oh, man! Bueno, te des cuenta más. Cuesta en 15 quetzales. Entonces, vamos a apagar. Gracias. Parece que en aquella dirección están las Cataratas. Un saludo desde Guatemala para todo México. ¡Ja, ja, ja! ¡Y el mundo! ¡Y el mundo, claro que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Men, esto va a estar bastante, bastante épico. Miren, aquí corre agua, por donde sea. Hay varias cascadas y eso. Pues, vamos a ello. ¡Eh, buenas! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Qué onda! ¡Wow! ¡Es 40.000 veces más fuerte que yo! ¡Los días! ¡Cansado! ¡Pero feliz! ¡Ja, más vida! ¡Se pone potente! ¡Los días! ¡Ja, ja! ¡Está increíble! ¡Siento que ya estamos llegando! ¡Así que es esto! ¡Se ha logrado! ¡Oh, weyden! ¡Está menor aquí! ¡Está tan frío que flipa el frío! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Hora de el próximo destino! ¡Las aguas termales! ¡Tienen que venir si están cerca! ¡Ni siquiera es costoso! Creo que la arman con unos 100 quetzales Que son como 250 pesos Pero pues si no quieren venir cortos 200 quetzales Que son como 500 pesos Y con eso andan ¡A tope, chavales! ¡Joder! Me parece que es para allá abajo Nosotros estamos aquí a tope Nada más esperando al Alex La verdad me imaginé Les aguas termales de otra manera Pero No, nada que ver Está bien calientita ¡Wow! ¡Qué diferencia! Me voy a torcer ¡Ahí se vea un recuerdo de Guatemala! ¡Oh, mi recuerdo de Guatemala! ¡Sí! Es hora de irnos Hora de irnos Y todo Entre el trabajo y eso Lo que hago son Pues Podría decirse que es trabajo comunitario Pero enfocado en Cristo Entonces Pues a veces no hay tiempo libre Ya habrá tiempo Siempre hay tiempo para todo Solo hay que ser pacientes Y las cosas Se darán a su tiempo Estuvo cool Me gustó mucho Ahorita empieza a llover La niebla empieza a bajar Y está bastante Bastante triste La verdad Pero El día se disfrutó Ahorita tenemos más actividades después Y Pues ya veremos Dejo el ciego Que sucede Ahí les cuento